Una investigación especial reveló el peligro oculto que hay en muchas casas y apartamentos y que podría arruinar una fiesta, una parrillada de verano y reuniones de muchas familias. Estamos hablando de las terrazas o balcones viejos que pueden derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos y que pueden estar en peligro ahora mismo sin que usted lo sospeche. En las últimas horas, de hecho, una de ellas se vino abajo en Nueva York y cuatro personas terminaron en el hospital. Vamos con Jorge Milamontes, que está en Los Ángeles, y nos cuenta qué es lo que dicen los expertos. Jorge. El desplome de una terraza es violento y rápido y está sucediendo de costa a costa. Indiana, esta familia cayó de una altura de 15 pies mientras se tomaba una foto. Varios resultaron heridos. En otro incidente, miren qué les pasó a esos estudiantes que se tomaban fotos antes de celebrar su graduación. Momentos aterradores. Afortunadamente, vivieron para contarlo. En lo que va del año, una gran cantidad de terrazas se han venido abajo, desde Alabama y Carolina del Sur hasta Nueva York. Decenas de personas han terminado en el hospital. En promedio, más de 500 resultan heridos anualmente. Hay cerca de 40 millones de este tipo de terrazas en los Estados Unidos, y aproximadamente la mitad de ellas no están construidas de acuerdo a los códigos. Scott Fisher es un ingeniero estructural con Simpson Strong Tie. ¿Qué deberíamos estar buscando? Pregunta el reportero de nuestra cadena hermana NBC. Si ve que la madera que conecta a la consola de su casa está adherida solo con clavos, la construcción puede ser muy insegura. Los clavos son lisos y redondos y pueden zafarse de la casa. Otra señal de alerta para propietarios de casas son los postes o barrotes con grietas. ¿Una grieta tan pequeña como esta puede causar que la terraza se venga abajo? Por supuesto. Otra señal de alerta es la madera podrida. He aquí un trozo de madera podrida. Una manera fácil de comprobar si está echada a perder es poniendo un clavo. Si entra de manera fácil o se siente blanda o esponjosa, la madera tiene que ser reemplazada. El ingeniero mostró cómo debe lucir una terraza, construida con bisagras de metal y soportes, incluyendo tornillos y pernos. Observa lo que sucede cuando se quita un par de clavos de esa terraza mal construida. Mira eso, puede suceder en un instante. Imagínese si usted o su familia estaba allí. Eso da miedo. Esta imagen es un recordatorio de lo rápido que todo puede suceder. En Los Ángeles, California, Jorge Miramontes, Telemundo. La información es poder y evita desgracias, así que ahora que tienen eso en mente, vayan y chequeen muy bien su balcón o terraza. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. Gracias.